Emiliano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Me tiraste el té, Emiliano. Párate para darte una nalgada. Sí, una nalgada. ¿No hay bravo? Emiliano, oh, oh. ¿Te portaste mal? No, no, no. Muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy me estuve poniendo esta playera de Chicago y la gorrita. Ahorita ya a las 9 nos tenemos que ir a las terapias. Ya casi nos vamos. Entonces, está terminando de desayunar el bebé Emiliano. Por ahí está viendo la tele. Pero vean cómo queda cuando acomodas. Bueno, cuando me doy una manita de gato. Anoche dice que me arreglé el cabello. Pero, como no le pongo nada más, no se me conserva. Este, pero pues ya le perdí. Ya no lo traigo tan esponjado. Nos vamos a apurar. El día de ayer no grabé. Me sentía muy mal. Tenía, no sé, demasiado sueño. Pero trabajé dos pedicures. Así que no fue el día perdido totalmente. Y ahorita les grabo un poquito durante nuestro día. Ya estamos en la terapia, amigos. Misión completa. Le damos 9.28. Salimos de la casa a las puras 9 de la mañana. Y nos tocó caminar. Resulta que ya para salir, este, pues subo toda la cardiola. Y cuando le quiero dar, pues qué pasa. Que la cardiola ponchada y sin aire. Va a terminarla de amolar. Y tocó bebé Emiliano que caminara. Y vean. Ay, no sé si les alcanzo a grabar. Pero aquí viene mi tesoro. Caminando le compré unas burbujas. Que bien merecidas se las tiene. Desde que salimos de la casa se la compré a mitad de camino. Y por esa razón no saqué el celular. Porque me quita muchísimo tiempo. Como venir grabando. Y vean este clima cómo está. Ahorita les voy a voltear la cámara. Está nubladito. Y como que sale el sol. Ahorita el aire se siente fresco. Está bien destemplado. Se me escucha la voz otra vez. Como... Ahí como que todavía anda dando molestias la garganta. Y ahorita nos vamos pues tranquilos a casa de mi mamá. Y allá voy a desayunar porque no alcancé a desayunar. Ahorita los veo. Es lo que le digo cómo está el clima. Empezó a ser frío. De repente está el solecito. Pero por ahí andan las nubes. Y aquí va mi tesoro con sus burbujas. A ver si no se cae. Ahí está. No alcanzo a ver porque está el sol. Y no me deja ver. Ahorita venimos con toda la calma del mundo. Mira. ¡Suscríbete al canal! 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 y me puse la chamarra a pintar si me cerró, a ver, vamos a ver como se ve pues yo creo que me voy a tener que bajar este es más corta esta, pero pues así nos vemos, porque este lado se puso bien helado y pues se cierra y pues si se ve bonita, la voy a usar más, la le desquite esta temporada bueno, ya está bien frita, yo creo que este es la próxima temporada y se va la vas a orcar, ya no la puedes gordete los brazos ay no bebé filiano, déjala que ande mi amor, acaban de comer no vayas a agarrar la mamila porque aquí andan estos gordos, se astollaron de estos tres gorditos, ven para limpiar no manchas, ven para limpiarte el moquito mi amor amigos ya salimos a trabajar, ya vamos aquí en camino a casita a recoger a casa mi mamá, a recoger al niño y no me veo ahí está llegué, traigo unas cosas y llegué a comprarle croquetas a los perros que no tienen venía caminando bien, recién no traigo aire también llegué a la dulcería, porque quiero hacer un pequeño detalle buenas noches estamos aquí en casa, vamos llegando hace un ratito los perros tienen hambre, no les compré croquetas pero ahorita les voy a dar de comer, mi mamá nos invitó a cenar y aquí tengo jugando al Emilianito que no te muerda la mamila, dámela, que no te chupen la mamila cené un sopecito muy rico y tengo un montón de ropa que quiero lavar mañana con mamá la cena le traje aquí a Emiliano, unas papitas con nuggets ahorita que lo bañe, ahorita que lo bañan a Emiliano lo voy a dejar ahí para que cene mientras estoy cociendo sopa para espagueti y acá, no, no sé quién vuelve loco a quién vean yo no sé quién se vuelve más loco amigos, en verdad y tengo pendiente de llevarle unas latas a una señora y tengo ahí un poquito de tomate chile que le voy a regalar a una vecina en mediodía vine a buscar unos papeles y aquí los tengo, no los... no los guardé este... listo no se aguanta mi bote va lleno mi bote va lleno si ya no no si no si no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos en esta travesía juntos. ¿Quieres una? ¿Quieres dar estos, hijo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí las quieres? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Y ya está el sol a todo lo que da ahorita, pero al rato baja el clima. Y vean cómo va bebé Emiliano, nos vemos la carriola y no sé cómo le vamos a hacer. Es una cuadra, pero ahorita vemos dónde nos hemos formado. A ver, hace mucho ruido, entonces ahorita les grabo en la casa todas nuestras compras. Yo le calculo que esto nos dura una quincena o un poquito menos.